Venezuela ratificó ante la Corte Internacional de Justicia que esta instancia no tiene jurisdicción para tratar el tema sobre el esequivo, una controversia entre Venezuela y Guyana. También ratificó que este país no reconocerá ninguna sentencia que se desprenda de esta corte. Sobre este tema, Jennifer y yo tenemos con nosotros, mi compañera de este tema, ¿verdad? Nos ha unido el esequivo. El amor por el país nos ha unido. El amor por el país, Jennifer Mujica está conmigo, me acompaña y también tenemos un gran invitado para este capítulo, se trata de Jorge Fuguet, él es el coordinador general de la organización Mi Mapa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Jennifer, Karen, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, importantísimo hoy como estamos viendo todo lo que está sucediendo y lo que sucederá a favor nuestra, ¿qué es lo que estamos buscando? Yo quería comentarte, ya que, bueno, nosotros venimos trabajando esta temática desde la campaña del esequivo, bueno, Karen y yo somos aficionados también de la historia de nuestro país, como muchas y muchos venezolanos que no necesariamente somos expertos, pero sí nos gusta estar indagando, buscando documentación. Nosotros estamos viviendo un tiempo histórico porque por primera vez en lo que ha sido la doctrina de nuestro país creo que está tan en la controversia la temática, tal vez por las redes sociales o por los tiempos tan acelerados que estamos viviendo, pero es eso, quería preguntarte sobre la doctrina histórica de Venezuela del no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia, porque bueno, algunas personas dicen otras cosas, quería profundizar sobre eso. Sí, por supuesto, bueno, lo que es el no reconocimiento no es nada nuevo, eso nace desde la propia firma del acuerdo del año 66, donde existieron diferentes propuestas para ello. Recuerdo una del año 73, cuando el propio presidente Caldera se le había indicado que estaba esa opción, la cual él dijo de inmediato que no confiaba en ello por la posición de la Corte Internacional hacia las acciones de Venezuela en ese entonces. Y lo vimos reflejado nuevamente para el año 85 con la famosa fórmula cordobés, que fue una fórmula para llevarnos también para la Corte, y el propio presidente de ese entonces dijo tácitamente que no, que Venezuela se debe apegar al acuerdo del año 66, que es lo que estamos viendo hoy día, o sea, estamos bajo una réplica de intereses foráneos para que busquemos una resolución la cual no es nada práctica y satisfactoria, como el propio acuerdo indica, que se deben buscar soluciones prácticas donde ambos puntos estén de acuerdo, que haya una mesa de conversaciones, y estamos viendo que Guyana desde el año 70 no lo ha querido hacer así. Ellos han querido buscar esto primero porque ellos se sienten actualmente tanto presionados por las transnacionales y apoyados por estados que representan esas transnacionales, pero no son intereses hacia el país en así, sino hacia lo que existe dentro del territorio nuestro. Esto es muy importante, hablar de la doctrina, ¿no? Son 75 años en los que Venezuela ha ratificado de manera verbal y de manera escrita que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué Venezuela dice eso ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué pasó antes? Bueno, ¿qué pasó antes? Que han habido, por supuesto, actitudes y posiciones de la Corte, donde vemos que entre jueces se hablan, entre todos esos pasillos de la Haya existen intereses. Vemos las últimas actuaciones han sido donde hasta se envendó el artículo 53 de la Corte en donde no había ningún tipo de diligencia por el tema COVID y después se decidió que se hiciera telemáticamente. ¿Por qué? Porque teníamos el caso Venezuela-Guyana, donde existe una premura para que este caso tenga una resolución jurídica y lo estamos viendo día a día con nuevas, digamos, diligencias que la Corte hace donde el antiguo presidente y la nueva que sabemos que fue funcionaria del Departamento de Estado tiene muchísimo interés en hacer valer algo que en sí no es cierto. O sea, si estamos hablando de revalidar el laudo de 1899, ¿cómo es posible que la Corte piense que posiblemente pudiera ser válido si existe este el acuerdo del 66 donde lo pone como como entera de juicio de lo que realmente es? Detrás de esto se me surge una duda. ¿Por qué tanto interés, no? ¿Por qué tanto interés de parte de la Corte Internacional de Justicia? ¿Hay algunas alianzas detrás? ¿Hay algún lobby? Quería profundizar en esa temática. Mira, existe una búsqueda imperativa de una seguridad jurídica por las transnacionales. Comenzando por Exxon, por supuesto, hacia abajo, tanto en las aguas por delimitar como en el territorio. Porque recuérdate que revalidar el laudo no es hablar de las aguas todavía, pero sí del territorio donde hay compañías mineras, madereras, etcétera, etcétera, que buscan una seguridad jurídica para fortalecerse aún más en el territorio, explotarlo de manera inconcebible, donde vemos que no hay ningún control de nada, donde el propio medio ambiente se ve afectado fuerte, donde se utiliza mercurio, cianuro, etcétera, etcétera, para todo eso. Y ellos necesitan que la Corte revalide eso para mayor tranquilidad de ellos. Y eso, entre otras cosas que estamos viendo, en que Guyana forma parte de lo que es un plan estratégico para mayor presencia, tanto de transnacionales como de los estados que la representan, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y por eso es que vemos todo ese apuro que hay. Entonces, para que los venezolanos sepan, desde hace 75 años Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia porque ya antes, a través de un complot judicial, Estados Unidos y Reino Unido pretendieron robar la Venezuela. Él es equivo, lleno de riquezas como oro, petróleo, gas y agua, a través de un fallo judicial que consistió, que fue el resultado de una presión a los jueces. Y ahora, por eso Venezuela siempre ha dicho, no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia, ni permitiremos que otras instancias resuelvan temas territoriales de nuestro país. Pero ahora se reflota este tema cuando encuentran petróleo en el esequivo, ¿no? Que un recurso muy codiciado por Estados Unidos. Y también cambia la postura. Hemos visto que, por ejemplo, dirigentes de la extrema derecha venezolana han defendido hasta el año 2018 esa posición histórica de Venezuela, de decir, aquí nadie va a decidir más nunca, asuntos territoriales de Venezuela, y vemos que ahora ya cambió de posición. Me refiero a una persona que aspira a la presidencia de la República, María Corina Machado. ¿Cómo entenderlo? Lastimosamente, no hay un pensamiento lo que es empírico de lo que es una nación, lo que es el país, lo que es un millón setenta y cinco mil novecientos ochenta y siete kilómetros cuadrados en donde cabemos todos, donde tenemos que estar todos y en donde todos unidos debemos defender la integridad territorial, hacer a un lado cualquier diferencia que las va a haber siempre, porque es natural, pero en este asunto deberá haber un solo pensar. Y yo lamento mucho todos esos cambios de actitud de diferentes personalidades, conozco varios de ellos que para el 2018 decían que no, que no tenemos que ir. Y hoy, bueno, hoy muchos lo dicen pausadamente y hay muchos que ni siquiera lo hablan, callan, porque están buscando, es una pérdida territorial para el gobierno de turno que existe actualmente y para ellos eso es un premio y no están viendo el daño que están haciendo a todo ello. Es un premio y bueno, así como muy bien mencionadas que hay transnacionales detrás de todo esto, también hay supranaciones o doctrinas internacionales que por supuesto se suman o intentan dominar territorios en específico, en este caso obviamente el esequivo y la nación venezolana, tal vez por la doctrina que significa el bolivarianismo, el proceso bolivariano y vemos como también termina siendo útil para esta clase de, bueno, denominados dirigentes de la extrema derecha venezolana para un lobby internacional, es decir, esto al tener posturas ambiguas, al funcionar para intereses foráneos, extranjeros, termina también siendo un lobby que le permite generar más recursos, mayores ingresos a sus organizaciones, en este caso políticas, ONG, entre otras cosas, y todo esto termina siendo como un vínculo entre el tema económico, entre el tema político, y qué opina específicamente sobre el tema de, bueno, el hecho de que no sea una contramemoria lo que estemos realizando hoy en día, sino que es que nosotros somos, hablo de los representantes del gobierno, que son los que están entregando al gobierno, detrás de esto hay una fábula de conspiración, realmente si esto lo termina de la Corte Internacional de Justicia, termina de dar un fallo, que no no sea, entonces va a haber un apoyo, cómo se ve, cómo se entiende, en pocas palabras, al venezolano, a la venezolana, para que de verdad comprenda que detrás de esto hay muchos intereses y muchas personas tratando de entregar nuestro país para culpar como si fuera un acto solamente de un gobierno y no de toda una nación, como muy bien mencionas. A mi parecer, si hubiésemos aceptado la competencia y actuación de la Corte, si hubiese sido como que un comienzo de un entreguismo, porque como ya lo acabo de decir, la premura, la actuación de la Corte, a mi parecer me indica claramente de que existen prioridades para que haya una resolución jurídica a favor de Uyana. Y recuérdate que todo, que toda actuación de la Corte que se acepte es vinculante. Y volveríamos a lo que fue aquel tratado Pombo-Michelena de 1941, donde lo aceptamos y ya vemos que perdimos, entonces no vamos a cometer el mismo error nuevamente. Yo considero que la actuación del Estado es la más propicia y la que debemos mantener. Sí, efectivamente, no hay razones para que Venezuela cambie esa doctrina de defensa del país. Y en tal caso, el 3 de diciembre, el gobierno venezolano convocó a todo el país para que pudiera dar su opinión si quería o no cambiar, por ejemplo, esta doctrina, si estaban de acuerdo o no, que Venezuela siguiera sin reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, si apoyaban que Venezuela se mantuviera pegada al Acuerdo de Ginebra, si manteníamos el rechazo al laudo arbitral de 1899, con el que el Reino Unido e Inglaterra pretendieron arrebatarnos este territorio, y la mayoría, el 95% de los venezolanos que participaron en ese referéndum, dijeron que sí, que apoyaban esta política, esta doctrina histórica de Venezuela. Entonces, no hay razones para ahora aceptar esta competencia de la Corte Internacional de Justicia y muchísimo menos un fallo que se desprenda de ella, porque si tú encuentras, si tú reconoces la competencia de esta Corte, la jurisdicción de esta Corte, entonces tienes que aceptar lo que ella decida, y todo parece indicar que esta Corte, así como en 1899 Estados Unidos y Reino Unido presionaron a sus jueces para quitarnos el exequivo, ahora parece que se quiere reeditar esa misma historia y por eso Venezuela no cambia esta doctrina de defensa territorial. Para que no piensen que estas son especulaciones de nosotros, les vamos a presentar este video en donde pueden ver la contradicción de lo que ha dicho la dirigente María Corina Machado en el año 2018 y lo que dice ahora y como ahora ella pretende utilizar esto como como un arma arrojadiza en contra del Estado cuando, como lo ha dicho el señor Fuguet, se trata de un tema que compete a todos los venezolanos. Escuchemos. Por eso hoy, cuando Guyana pretende llevar esta controversia a la Corte Internacional de Justicia, dañando y perjudicando los derechos de Venezuela sobre el exequivo, es fundamental que los venezolanos entendamos qué es lo que procede para defender nuestro derecho. En primer lugar, declarar la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia para abocarse a esta controversia, ya que está fuera de su jurisdicción. Ni Venezuela ni Guyana han firmado el protocolo de adhesión a esta Corte. Sin embargo, esta Corte ya decidió que sí es competente y será en ella donde se va a derimir la reclamación sobre el exequivo. En tal caso, deberá ser la señora María Corina Machado la que le explique por qué ella es la que está yendo en contra de esta doctrina histórica de defensa territorial de Venezuela. Lo que sí es un hecho, lo que sí es una realidad, es que Estados Unidos ha dicho que María Corina Machado es su candidata en Venezuela y este país, Estados Unidos, está muy interesado en el exequivo porque hay petróleo y ellos, siendo los mayores consumidores, necesitan este recurso y al parecer esta dirigente venezolana está siendo capaz de negociar o entregar el territorio de su propio país para no perder este apoyo con el que Estados Unidos le ha prometido llegar a la presidencia. Bueno, ahora les propongo un poco a Jorge que conoce bastante bien el tema, ¿qué pasó a partir del año 2015? ¿Por qué esto, si bien es una controversia histórica, por qué se volvió a, se Bueno, Guyana dijo que Venezuela reclama el territorio desde el 2015. Ellos dicen ellos eso para esa mediática de que quieren ver de que Venezuela está molesta por el hallazgo petrolero y no es así, nosotros reclamamos el territorio desde, bueno, Bolívar hizo un reclamo en 1822, si vamos a eso, y hemos hecho reclamos continuamente y tuvimos hasta el apoyo de Estados Unidos. O sea, han sucedido muchísimas cosas en todo este siglo, pero que actualmente 2015, Guyana quiere verlo, sí. Y por supuesto, ellos son expertos en victimizarse continuamente, ellos se siguen viendo como que el país pobre de la región en proceso de desarrollo, que ellos quieren el bien y una de las armas que ellos utilizan en la diáspora que existe nuestra, donde hay unos 23 mil venezolanos que han ido para allá, para lo que es Georgetown, ellos dicen que le están dando beneficio, que le están dando etcétera, etcétera, es totalmente falso, ellos han recibido dinero de ACNUR para esos trabajos, pero yo conozco venezolanos allá que viven muchísimas penurias, que viven este tráfico de personas, explotación sexual, niños trabajando, etcétera, etcétera, pero eso forma parte de lo que la mediática de Georgetown, de ellos hacer ver que nosotros estamos haciendo un reclamo hírito, aquí lo único hírito es el laudo de 1899 y Venezuela tiene que hacerlo ver continuamente y hacer entender que la única salida tiene que ser una mesa de trabajo entre ambas naciones sin que hayan terceras personas, tanto personales como jurídicas y mis cuidas, porque eso lo dice claramente el acuerdo de Ginebra, fíjate que hoy da la casualidad que el secretario de la OEA sacó un comunicado en contra de la nueva ley nuestra, de lo que es el exequivo, qué casualidad que lo hace el mismo día que nosotros estamos en la corte, ¿no? Es que, aparte de lo que mencionaba Karen, que por qué es 2015, si nosotros nos ponemos a pensar a profundidad qué significó el 2015 en materia de relaciones exteriores de Venezuela en materia de arremetida del mundo internacional fuera de la frontera venezolana hacia Venezuela, también encontramos la coincidencia de que es justo este año donde Barack Obama dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria y empieza el descrédito de Estado fallido, de ayuda humanitaria hacia Venezuela, los intentos de operaciones psicológicas, la llamada guerra multidimensional hacia nuestro país, empieza a operar de diferentes formas. ¿Tú consideras que esta ha sido una más con esto que estás mencionando? Por supuesto, esto es una suma más, lo que pasa que Guyana, por supuesto, tiene por lo menos la base de decirlo, es que en Estados Unidos son totalmente inventos que ellos hacen. Guyana se aferran del tema territorial para hacer toda esa actuación que tú mismo dices y es algo que lo vemos continuamente y que lo vamos a seguir viendo. Hay algo que también es muy alarmante y es que la Corte Internacional de Justicia acepta este caso sin tener la autorización de Venezuela, viola sus propias reglas internas que establece que para atender un tema de delimitación territorial hay que contar con la autorización de los estados involucrados. ¿Por qué pasó esto en este caso? ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia violó sus propias reglas internas? El artículo 53.2 de la PIVA Corte dice que tiene que venir, o sea, que cada demanda tiene que venir bajo hecho y derecho, además de lo que es la, este, lo que es el placer de ambos estados. Y recordemos que tanto Venezuela como Guyana no son firmantes de la Convención de Bogotá de 1947 que no los obliga a participar, pero por supuesto Guyana quiere, eso es obvio. Pero, o sea, Venezuela no tiene el deber por ningún lado de ser partícipe de ello. Y la Corte, por supuesto, ellos omitieron todos estos puntos, por lo que ya te dije, pues, por toda esa premura, presión que existe, no quiero irme más allá porque sabemos que son jueces, seres humanos que también tienen su vida particular y sabrá Dios qué podría pasar ahí, pero no me quiero ir para ese lado todavía. Pero sí existen muchísimos intereses en que eso sea. Pero sin querer especular, hay un señor que se llama, no, no, porque las especulaciones siempre son malas, pero, o casi siempre, pero hay un señor que se llama Rafael Trotman, que él fue el ministro de recursos naturales de Guyana en el anterior gobierno, y él sacó un libro el año pasado, y él en ese libro explica que la ExxonMobil, cuando encontró petróleo, lo confirmó en el año 2015, le dijo a Guyana, bueno, ustedes van a hacer la Dubái del hemisferio occidental, esa fue la promesa, no la han cumplido, y a cambio, pero a cambio, ustedes tienen que enterrar el reclamo histórico de Venezuela, y eso se debe enterrar en la Corte Internacional de Justicia. Y dice Trotman en este libro que en un primer momento la Exxon puso 18 millones de dólares sobre la mesa para que estos funcionarios guyaneses desplegaran, contrataran un equipo jurídico de alta talla, que fueran en contra de Venezuela, de este reclamo de Venezuela, y dice él en ese libro, tras implorarle al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Antonio Guterres finalmente accedió llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Es un hecho escandaloso. Rafael Trotman, te puedo contar algo de... Bueno, el señor... El señor Trotman primero, él sacó un libro en contra del gobierno actual, y qué sucede ahí, que bueno, en diez minutos, el señor Trotman sacó ese de... ese libro contra el señor... Alí, ¿por qué? Porque Trotman es del partido APNU, que es el partido opositor, pero él lo hizo sin saber que no está beneficiando, porque dijo muchísimas verdades ahí. ¿Qué sucede? En el 2017, cuando él era ministro de recursos naturales, estaba... estaba también Joseph Harmon, que era ministro de Estado, quien dijo tácitamente que Guyana está pagando los 18 millones de dólares para el pago de los bufetes que los defienden allá, que son Matrix Chamber, los de Holy Folk, etcétera, etcétera. A los dos meses, el señor Harmon dijo que no, que era... que lo estaba pagando Exxon. Y ahí fue donde vimos la disyuntiva y la guerra interna que actualmente hay con todo eso. Y vemos que, bueno, Estados Unidos, por supuesto, está pagando lo que es a través de la... pues, Exxon, tal como lo hizo con el caso de Surinam, Guyana, para el año 2007, fue el mismo estilo, donde Guyana no pone ni un dólar, sino que todos esos países lo hacen, a manera de comprar conciencias, de tenerlos ahí listos para lo que ellos les plazca, que es lo que están haciendo actualmente el Exxon, con todo esto, con toda esta explotación ilegal, porque tenemos que poner claro que son aguas aún por delimitar. Y ese es un tema que lo vamos a ver posteriormente. Nosotros tenemos también la duda, las grandes interrogantes, de qué pruebas tiene Guyana para decir que este territorio es suyo. Bueno, nosotros creo que tenemos por ahí unas cuantas cajas que demostramos en muchos documentos. Más o menos, 60 tomos o cajas, pero hemos demostrado. Pero también sobre esto tenemos un audio muy importante, un video del presidente de la República hablando sobre este tema. Allí están los documentos, los mapas, que sólo Venezuela tiene, más nadie tiene. Puede tener el presidente de Guyana un mapa que diga que este territorio le perteneció, que fue fundado por él, por ellos. No. Puede tener algún documento público de carácter internacional del siglo XVII, XVIII, nada. También, como tenemos esta interrogante, tenemos otras interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es el gran objetivo de Estados Unidos, no? Para insistir, para conspirar, para dar ayudas de cierta forma en este lobby que hay detrás de el territorio, de nuestro territorio de Sequibaba. Y también tenemos unas declaraciones muy importantes que nos dan luces, no? Para comprender qué hay detrás de esto y por qué Estados Unidos tiene tanto interés. Poner sus garras sobre un país que tiene dos grandes potencias. La potencia económica de la mayor reserva de petróleo del mundo, de las mayores reservas de gas del mundo, de las mayores reservas de hierro, aluminio, oro. La potencia económica de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, de biodiversidad. Ponerle la mano a un país clave del norte de Sudamérica, Venezuela. Y la otra gran razón, ponerle la mano, desgajar y acabar de raíz la potencia moral que es Venezuela por el pasado. Porque aquí nacieron los libertadores de América, las libertadoras de América. Acabar con el ejemplo. Además de no tener jurisdicción, esta Corte Internacional de Justicia sobre temas territoriales en Venezuela, además también de haber violado sus propias reglas internas al aceptar este caso sin la autorización de Venezuela, la Corte Internacional de Justicia también ha quedado bastante desacreditada, por decirlo de alguna manera, en los últimos meses cuando no ha podido o no ha hecho nada por frenar el genocidio de Israel en Palestina. Muchas personas se preguntan por qué, acaso es por alguna presión que hay detrás. Escuchemos lo que piensa el presidente Maduro. O es que ustedes no lo vieron, o es que nadie lo ve, o es que a nadie le duele Palestina, o es que está permitido que el sionismo y la élite asesina que gobierne Israel mate a sangre y fuego. ¿Está permitido que violen el derecho humanitario, el derecho internacional? ¿O es que nadie ve a mujeres con sus niños humildes buscando comida en el sur de Gaza, en la ciudad de Rafá, y son asesinados con misiles de alta precisión? ¿No lo ven? ¿No lo vemos? Parece que la Corte Internacional de Justicia, señora vicepresidenta, no lo ve. Y si algún día esos organismos han quedado desnudos, que están al servicio de los poderes imperiales, es en este momento histórico, en que la Corte Internacional de Justicia no ha hecho nada para proteger el derecho a la vida del pueblo palestino. Y así lo decimos desde Venezuela. Está cuestionada la moralidad de esa Corte Internacional de Justicia, que voltea a un lado ante el genocidio más grande, transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Bueno, después de todo esto, también recordamos que en diciembre se han firmado unos acuerdos. Nosotros los conocemos como los acuerdos de argil, ¿no? Donde, bueno, hay avances. Pero la escalada de violencia, a pesar de estos acuerdos y de intentos de agresión y de, bueno, de señales, no han parado. Han existido, por ejemplo, provocaciones. Y quería que nos comentaras un poco sobre qué ha pasado después de diciembre hasta el sol de hoy con estas provocaciones. El 14 de diciembre se firma ese acuerdo. A nuestro parecer bastante positivo, pero fue simplemente un saludo a la bandera por parte del señor Irfan Ali. Porque después de eso, bueno, pareciera como que si hubiese sido lo contrario. Porque se firma algo donde se habla de una paz regional, donde no se hagan. Exactamente. Y Venezuela lo ha hecho así. Pero ellos no. Ellos han comprado los aviones a la India, compraron un buque a la empresa Sharp Metal de Estados Unidos, van a comprar armamento a Francia también nuevamente. Reino Unido mandó un buque de guerra inmediatamente, ¿no? O sea, poco después. Mandó su buque HMS Trent, que solo estuvo tres días y tuvo que irse por toda esa presión que hubo. Pero Georgetown sigue con esa actitud beligerante de hacerse ver como que está preparada. Hace poco vimos incluso el jefe de la CIA ahí reunido con él. El jefe de la CIA, Pompeo también estuvo por allá haciendo visitas donde se le dijo que él podía ser asesor de seguridad. Parece que el cheque que le estaban dando no le gustó mucho y se fue, para que sepan eso. ¿Ok? Y fue, antes de él fue, fue otro general de Estados Unidos, Michael Clark, creo, creo que es el nombre con el mismo ofrecimiento, y él dijo que no también. O sea, Guyana está buscando desesperadamente, digamos que camuflarse por varios puntos. Y uno que es muy delicado, que es muy frágil, es el tema bélico. Y ellos lo manejan continuamente, y por otro lado se hacen ver a través del CARICON, que son un país que de puertas abiertas, que los venezolanos vienen para acá, como ya te dije, pues es que se agarra mucho de eso, porque por otro lado hacen lo contrario. Y que son las víctimas, que Venezuela lo quiere agredir. Ellos son muy buenos para ser víctimas. Y sobre eso, abiertamente, Estados Unidos, y sobre todo, la jefa del Comando Sur, tiene y ha dicho muchas cosas, y yo quiero que también veamos eso, porque nos da luces también para comprender el nivel de provocación y agresión que hay por parte de Estados Unidos con nosotros. Colombia, Colombia, Chile, Argentina y Bolivia. chile you just have the largest oil reserves light sweet crude discovered off of guyana over a year ago you have venezuela's resources as well with with oil copper gold we have the amazon lungs of the world we have the word 31 percent of the world's fresh water in this region too i mean it's just off the charts we have a lot to do this region matters it has a lot to do with national security and we need to step up again bueno aquí vemos a la jefa del comando sur decir hace un año aproximadamente un poco más de un año que ellos querían los recursos naturales de américa latina habló de este petróleo que hay en el esequivo ya decía que era de guyana pero realmente es el petróleo que está en el esequivo y en las aguas por delimitar de esa zona y después vemos esta escalada en la que ella misma dice el papel que está jugando eeuu para mantener tensa esta situación mantener viva esta situación y después también decir que ellos quieren acabar con venezuela cuba y nicaragua que son los países los gobiernos y los pueblos también que le están haciendo frente a estas políticas eeuu ustedes como lo ven porque también habla de otros recursos naturales de américa latina yo creo que una vez más la actualidad nos está dando señales y aviso que los tambores de guerra están ahí a la espera pero por parte de agresiones muy frontales y que esto no va a cesar o sea yo creo que cuando uno hace un análisis por ejemplo la coyuntura internacional en la actualidad cuando vemos que hay violación de derecho internacional en conspiración con eeuu como lo acaba como acaba de suceder por ejemplo en ecuador donde se violentó el acuerdo de viena se introdujo un cuerpo policial se asaltó una embajada y bueno solamente hay vídeos hay algunas declaraciones internacionales pero sucedió y secuestraron una país y bueno que con cara lo comentaba y ella me ha dado mucha documentación sobre eso eso siempre han sido amigos de eeuu o sea no es la primera vez que sucede entonces yo creo que no hay que bajar la guardia que esta confrontación por eso moralmente como lo expresaba el presidente siempre tenemos que estar explicando el porqué de las cosas y que esto no va a cesar y que bueno que siempre debemos estar alerta ante las posibles contiendas morales políticas y de todo tipo que vamos a siempre estar enfrentando para poder decir la verdad de venezuela bueno continuando el tema militar en sí recordemos que guyana ha sido anfitrión dos veces de los famosos ejercicios militares que normalmente se hace en un país y para que lo vuelvas a hacer tiene que esperar por lo menos 6 7 años porque eso pasa por todo el caribe y lo hizo en el 2019 y 2021 vemos que hay una continuidad porque existen como ya le dije el interés de que guyana se vea como en desarrollo y que tiene amigos amigos por supuesto y por supuesto amistades no hay hay lo que existe el petróleo que es nuestro por supuesto si yo creo que como conclusión hay que hacer yo enviaría un mensaje al pueblo venezolano que en estos días va a recibir muchos mensajes de quienes están defendiendo y manteniendo lo que les insisto esta doctrina histórica de venezuela de no permitir que otros decidan sobre nuestro territorio pero también de aquellos que quieren pescar en río revuelto y buscan insertar matrices de opinión buscan confundir para abonar a esa pretensión de estados unidos del reino unido utilizando a guyana para arrebatarle este territorio a venezuela y también creo que es oportuno un mensaje a los ciudadanos de américa latina para que comprendan que no es un tema una controversia entre venezuela y guyana sino que es una apuesta de estados unidos por expandir su expandirse militarmente para adueñarse de todos nuestros recursos naturales bueno nada seguir debatiendo seguir construyendo intercambiando ideas muchísimas gracias si nos quieres dar un mensaje final sobre este tema que va a seguir en discusión bueno las cámaras están abiertas bueno continuidad con con lo que estamos haciendo cuando se habla de estado que es un tema de estado no es el gobierno es la población que tiene que participar también que vea que esto es el futuro nuestro que no es un jueguito que estamos haciendo son es un séptimo de la nación que está en juego y es nuestro deber continuar ese camino que estamos haciendo muchísimas gracias muchísimas gracias también a ti jorge bueno muchísimas gracias jennifer siempre un gustazo y en este podcast todo sobre el esequivo deberíamos incorporar siempre a jorge verdad que bueno que tiene mucha información que aportar muchísimas gracias también a todos ustedes hasta un próximo capítulo gracias